hola hoy les quiero enseñar esta cerradura yale, esta es una cerradura yale de sobreponer si no estoy mal es la 31610 y es de 50 milímetros ahora vamos a proceder a quitar el pin de seguridad para realizar la hecha de la llave a nuestra cerradura como ya hemos visto en otros procesos anteriores tenemos nuestra linea para hacer este para hacer el aperturado de este cilindro es más rápido que utilizar el ganzuado se puede abrir con ganzuado o con lineado esta técnica de lineado es muy práctica ya que nos toma unos cuantos segundos en aislar las claves de los contrapernos ya muchos la conocen recuerden que estas cerraduras aquí las podemos dividir en dos partes para distinguir cuál es la parte de arriba donde vienen los pernos y la parte de abajo aquí vemos que el boca llave tiene una parte inferior y aquí podemos dividir el cilindro en dos la parte de el cilindro donde ingresamos la llave y la parte donde van las claves que serían la parte más gruesa entonces cuando vamos a poner un cilindro en punto ya sabemos que va con el boca llave al derecho apuntando hacia la parte de arriba en este caso que es donde van nuestras claves para la extracción de este cilindro aquí este no se desliza tan fácil como podemos ver también hay que tener cuidado con esta abertura entonces para que no se nos vaya a atascar ahí los contrapernos aquí le vamos a hacer con la con el dedo una presión para que el pase y ahora sí podemos empujar nuestro cilindro y sacarlo ya que en la parte trasera de este cilindro viene un poquito más grueso para ese tope entonces vamos a hacerle la llave el cliente nos pidió que le hiciéramos la llave que quedará sirviendo para los dos lados de la cerradura entonces como vamos a utilizar este pedazo de madera de apoyo aquí les muestro otras otras limas que hay pero en realidad me acomodo más a la triangular hay circulares planas rectangulares pero ya es a la que uno más se acomode para hacer bien las grietas de nuestra llave entonces ya sabemos marcamos y vamos bajando suavemente nuestras llaves es preferible que quede un poquito alta la el pin y no que quede más abajo ya que se queda más abajo nos tocaría alzar la llave y no es tan bueno ya para las copias que vienen después de eso en las llaves entonces es preferible utilizar la precisión en estos casos yo trato de hacerlas un poquito altas y al final irlas bajando poco a poco para que me queden a ras que queden a nivel entonces vamos a hacer este proceso con las con todas las claves vamos a ir puliendo poco a poco para para que quede bien lo más estético posible nuestra nuestra llave y podemos ver que ya nos falta sólo un poco en la última clave como siempre sabemos en nuestras llaves de la parte interna nos sirven por lo general de tres a cuatro claves en las en las cerraduras internas entonces a veces podemos hacer tres claves y ensayar en la cerradora interna o cuatro claves en el caso tal de que con las tres no de aquí podemos ver que tiene un poco de de juego en la cerradura interna y estábamos rectificando a ver si es que había alguna clave más alta que no dejará girar la parte interna así con la lima podemos medir el nivel ya que las llaves a veces se mueven entonces así podemos ver la precisión porque haríamos lo que haría dentro del cilindro estaríamos presionando la llave entonces como procede podemos ver ella se mueve un poco pero no nos gira entonces vamos a hacer el despiece de esta vamos a abrirla para mirar que tiene pero antes vamos a organizar nuestro cilindro externo aquí podemos ponerlo a punto y ya podemos ver que gira recuerden como no tenemos el pin de seguridad utilizar bien el dedo de apoyo para no desarmar la cerradura porque se puede desarmar y atascar los pines y ya eso es un eso es un gran lío para des desatascar estos cilindros que son macizos bueno en la parte interna vamos a desarmar la con mucho cuidado puedes quitar todas las piezas o pues yo ya que tengo un poco de práctica a veces solo le quito algunas partes para no desarmarla completamente y utilizamos el lineado en esta cerradura vamos a dejar la linea en la parte interna ya que que el cilindro interno trae una escala entonces para poner un otro cilindro para empujar el que vamos a sacar se nos puede atascar entonces vamos a usar la linea como como un resguardo para que nos ayude a deslizar mejor y no se nos atasquen los pines que podemos ver que la segunda clave está más profunda entonces muy probablemente esta cerradura esté adaptada se adapta a un cilindro externo con una cerradura interna es posible ya que el cliente nos había sugerido pues que le hiciéramos la misma llave pero lo que funcionara en las dos cerraduras aquí lo que vamos a hacer es buscar el pin correcto para poder utilizar ya nuestro nuestra llave estos pines son nuestros pernos son unos son un poco más delgados entonces no cualquier pin te puede servir aquí en este caso podemos ver nuestra última clave se nos atascó se nos salió de él de la linea y se movió entonces esto es lo que puede suceder cuando sucede en la última simplemente la ingresamos pero cuando sucede en la segunda ya nos toca ingresar es la segunda y la tercera si se nos atasca en de esa forma y poner cuidado de no dañar los resortes bueno aquí podemos ver que está un poco pegada la vamos a ir moviendo para despegar un poco y vamos a pulir un poco nuestras llaves ya que en algunos cilindros los externos son diferentes al interno hay que hacer en la parte interna y que abrir un poco más el canal de la llave queda con la misma altura la misma profundidad la misma profundidad la llave pero hay que abrir un poco más el canal para que pueda dar bien por fuera y por la parte interna para que lo tengan en cuenta amigos ya procedemos a armar nuestra cerradura y bueno ensayamos en la tapa hay unas señas flecha con flecha flecha de este rotor va con la flecha que viene en la tapa y así la ensayamos ensayamos la parte externa para no haber hecho cambios en la llave al haber hecho el pulido y ya en la parte interna vemos que es de un un bulón o un macho que sale dos veces estas cerraduras son muy buenas y seguras y bueno amigos aquí les dejo algunos tips unos datos espero que sea de utilidad la información brindada déjanos algún comentario o tus dudas si lo deseas no olvides regalarnos tu like y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo y y y y y y y y